Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle sobre el tema, la cuestión migratoria. Hace unos días vino el padre Alejandro Solalinde y al salir de la reunión con usted habló de una propuesta del que llama ya una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería que hablaría en todo caso de un posible reemplazo del Instituto Nacional de Migración para lo cual, bueno, pues por supuesto se necesitarían algunas modificaciones incluso legislativas. Preguntarle sobre esta propuesta que le hizo, qué pensó durante este fin de semana. También si con esto, bueno, pues por supuesto ya no estaría a la cabeza Francisco Garduño si tuviera que haber estos cambios y cómo intervendría en todo caso, por ejemplo, la Guardia Nacional y qué se esperaría de esta propuesta. ¿Será ya un hecho o qué es lo que pensaba? Bueno, antes de que sucediera esta lamentable tragedia de Ciudad Juárez ya habíamos hablado con el padre Solalinde sobre la creación de un consejo para atender el fenómeno migratorio y él iba a participar y vino ahora, hace unos días, a decirme que estaba en lo mismo, que él tenía pues la decisión de ayudar y sobre eso hablamos. solo que tenemos que esperar a que la Fiscalía termine de todo el proceso de investigación que está en marcha. Hablábamos hace un momento de que ya hay órdenes de presión, ya hay detenidos, pero falta todavía la conclusión de la parte que corresponde a la Fiscalía. Entonces, vamos a esperarnos y el padre Solalinde está ayudando y muchas personas más humanistas que, pues, quieren participar para que se protejan a los migrantes, se les garanticen sus derechos humanos, que ese es nuestro propósito. Siempre ha sido ese nuestro propósito. Hay otros, pues, que no es ese realmente su propósito, que lo que buscan es atacarnos y sacar raja del dolor humano, pero allá ellos, ¿no? No vamos nosotros a reprimir a nadie por sus ideas, por su manera de pensar, porque nos cuestionen, porque nos critiquen. Tenemos que garantizar siempre el derecho a disentir.